Un facto para tirar de Fórmula 1, sí señores, sí señores, sí señores Tanto Senna, el brasilero, como Fangio, el argentino, son muchísimos mejores que los actuales 80 veces mejor, pero 80 veces mejores Porque en la época que ellos manejaban, era mucho más difícil que ahora En esa época tienen más chance de morirte que de ganar la carrera 800 veces mejores que lo de ahora, los que me hablan de Verstappen se llama